Lamento que cambiemos, que la Unión Cívica Radical haya violado las proporciones de la legislatura, violado la regla de la sana convivencia, donde el justicialismo elegía las autoridades, en el caso del vicepresidente segundo, el bloque justicialista lo propuso al compañero diputado Javier Hinojo para ocupar ese lugar, y sin embargo el oficialismo, en cabeza de su presidente del bloque, decidió no respetar esa proporción, decidió elegir ellos quienes son las autoridades que tienen que representar al justicialismo, no estoy de acuerdo, lo hemos dejado en claro en el recinto, creemos que hay reglas de la democracia, de las proporciones, de la sana convivencia democrática en esta legislatura, donde cada uno de los bloques, en nuestro caso como bloque mayoritario de la oposición, tenemos la potestad, la facultad de elegir al vicepresidente segundo y la Unión Cívica Radical, cambiemos en Jujuy, no ha respetado esa decisión, entiendo que por orden del gobernador de la provincia. De ninguna forma no van a venir a decir al justicialismo quiénes son los representantes del justicialismo. Esto ya se vio cuando intentaron avanzar sobre el partido justicialista hace más de dos años atrás y no vamos a permitir que el gobierno se inmiscuya en la vida del bloque justicialista y no vamos a permitir que el gobierno elija a quienes tienen que representar al justicialismo.